Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. En el episodio anterior, estuvimos persiguiendo a Croco, el cocodrilo púrpura, por toda la senda peligrosa, tratando de recuperar una moneda que le habían robado a Malo, el malvavisco diagonal rana que se ha hecho cirugías. Y bueno, en este episodio vamos a regresar al reino champiñón. Ahora, antes de grabar, hice unas cuantas peleas, y Malo subió al nivel 4, como pueden ver, ya mi equipo está parejo, bueno, no parejo del todo, pero están en el mismo nivel, y de hecho a Malo le aumenté vida, le aumenté vida. De hecho, déjame ver cuánto le falta, ok, a Mario le falta 21 y a Malo 39, ok, bueno. Ahora, vamos a hacer, vamos a pelear con estos dos enemigos, nada más para conseguir un poco de experiencia extra, que de hecho creo que estos enemigos te dan dos de experiencia, lo cual me parece lógico porque hay tres spainies, entonces deberían darte tres, a menos, a menos que la experiencia te la da un enemigo y la mitad del otro. No sé, puede ser, o puede ser que no. Bueno, no importa, a ver cuánto me dieron, sí, dos de experiencia, ok. No, y además también las batallas sirven para conseguir monedas, porque de hecho creo que en este juego, si más no recuerdo, las batallas hacen que consigas más monedas que en cualquier otra parte, porque, bueno, sin los bloques consigues monedas, pero no tantas como en las batallas, o sea, en las batallas creo que consigues monedas siempre, siempre. Pero bueno, o bueno, este me dio tres, creo que por la ranota me dio tres, bueno. Ahora sí, volvamos a... Un momento, ¿este boomba tiene algo interesante? Ah, bueno, sí lo tiene, ok, peleamos entonces. Sé que el boomba no va a servir ni nada, pero la ranota y el spainies sí. Ah, uno, jeje. Bueno, ahora que tengo el nivel un poco más alto, ya estarán notando los problemas para mí. Y, oh, perfecto, me han curado, perfecto. Por cierto, veo que Malop ya está un poco cerca de alcanzar a Mario en términos de vitalidad. Como pudieron ver, Malop tiene 34, bueno, tiene 30, perdón. Su máximo es 34 y Mario 38. O sea, ya cortamos diferencia, ¿eh? Bastante diferencia. Así que bueno, vamos. A ver, no champiñón. A ver qué sucede. What the fuck, ¿qué acaba de pasar aquí? Todo esto pasó mientras yo no estaba, ¿eh? Allá hay un Shigai saltarín percibiendo a un Toad. Ok, quería hablar con el Toad, pero bueno, vamos a pelear con los... Picaplatos, ok. Eh, me va a costar adivinar, bueno, me va a costar mucho acordarme del nombre, pero bueno. Estos son los Picaplatos. Y Malop tiene un pésimo poder de ataque contra estos enemigos. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Yo les voy a llamar Shigai saltarines. Porque creo que me es más fácil memorizar ese nombre. Ok. Tiene una habilidad que es fuego, que me causa siete. La verdad, creo que siete... Tampoco es como para preocuparme, la verdad. O sea... Creo que a partir de que me ataquen de diez en diez, me parece que ahí sí me preocuparía mucho, ¿eh? Ok, a ver cuánta experiencia nos dan. Eh, tres. Ok. Ok. Me parece bien. Gracias, Mario. Seguiré vigilando. Pero ahora ya no me fío de nadie. Por cierto, mira lo que encontré. Uh, uy, diez monedas. Excelente. Por cierto... La tienda estará... Abierta... Ey, ¿qué pasa? Perdón. ¿Quieres...? ¿Qué? ¿Cómo puedes comprar un momento así? Coge lo que te plasque y deja algo de dinero. Ah... Ok. ¿Habrá algún chagal aquí? No, aquí está la toad que nos explicó lo de los bloques invisibles. Bueno, vamos a comprar algo a ver que tenemos, ¿ok? Sí, porque como ya conseguimos bastantes monedas en las batallas en senda peligrosa, ya puedo comprar más objetos. Ok, entonces lo que voy a comprar va a ser... A ver... Mmm... Momento, momento. Ya, no sé por qué los números me confunden, o sea... Estuve viendo... Estaba viendo en precio pensando que era los... La cantidad que tenía... Que tenía comprada, pero no. La cantidad está bajo, ok. Tengo nueve setas, cinco ciropes de miel, tres estimulantes, ok. Ah... Siropes capaces no me hacen falta, la verdad. ¡Oh! Voy a comprar esto. Botas, brinco y pie antídoto, perfecto. Ok. Sí, estos son como accesorios que... Tienen... Como funciones, aparte de aumentarte el ataque y la defensa. Pero bueno. Ok. Vamos a ver... Mmm... No, creo que no me hacen falta, pero sí. Pero por si a las dudas voy a... Comprar y... Ok, ya me quedé sin moneda. Bueno. ¡Uh! Me quedé con cero, ok. Bueno. Ahora vamos a ver... Ah, tú, tú. Deja de... Deja de estar molestando a los Toast, por favor. Ok, dos de daño. Y... Oh, Malou. En serio. No les miento cuando dije que Malou era pésimo con el poder físico. De hecho... Ah, le aumenté la vida anteriormente. O sea, antes de grabar, como les dije. Había... Hecho batallas. Y le había aumentado la vida porque... Lo sentía muy bajo de vida, eh. Y no quería que me lo mataran como... Pasó con Croco. Ok, me hizo cinco. Bueno. Algo es algo, eh. Algo es algo. A ver, muere, por favor. Gracias. Qué cerca he estado. Gracias por echarme un cable. ¡Epa! Esa es mi cartera. La que me robó el cartero. ¿Me la devuelves? Oh, ok. Tómala. Tómala. No la... Creo que no la necesito yo. Gracias. Toma. Te daría una recompensa. Vamos, cógelo. Y... Un tiesto perfecto. Se me va a servir para recuperar flores. A ver. Estos... Parece que no están al tanto de lo que pasa. ¡Fuera caca! O se juega en casita. Que sí. Literalmente, soy... Eh... Hoy en día se juega en casita. Bueno. Vamos a pelear con este otro. Shiga Saltarín. Y... ¡Oh, don tres! Ok. Ok, ok. Son tres. Bien. Así que espero que esta vez me den más experiencia. Por favor. Por cierto. ¿Cuánto daño le ha dado el relámpago? Ok, veinticuatro. Bueno. Le hace mucho daño a comparación con el ataque físico. Ahora. Eh... La próxima vez que mal uso va de nivel no estoy seguro de que aumentarle. Creo que le voy a seguir aumentando poder físico. Porque... El poder mágico... Creo que se lo tengo bastante... Bastante fuerte. Así que creo que no hace falta subirle poder mágico. ¡Ay! Dice lo mismo. Ok. Sí, ya sé que es una broma. A ver. ¿En la posada habrá algún problema? Mmm... Aquí no parece que haya nada. Y aquí... Tampoco. Ok. Bueno. Vamos a salir de aquí. Y... A ver. ¡Uh! Ah, dos. Ok. Yo prefiero que sean tres. Primero porque no me están... No me están partiendo a la madre. Así que no... No me asusta nada que sean tres. Y segundo porque con tres me van a dar mucha experiencia. Aunque... La verdad... Cuando peleé con tres... La batalla anterior no me di cuenta cuánta experiencia había. No me di cuenta cuánta experiencia me habían dado. Bueno. Voy a tener que ver... Si... Ah... En alguna otra batalla me toca con tres Shy Guys. Y... ¡Uh! Mario subió de nivel. ¡Excelente! Bueno. A ver qué le podemos aumentar esta vez. Le vamos a aumentar... ¿Qué le aumentamos? ¿Qué le aumentamos? Aumentamos... Magia. Vamos a aumentarle magia. Ok. Vamos a entrar aquí. A ver qué tenemos. Parece que... Parece que aquí no hay nada. Ok. Sigan en sus cosas. A ver. Ok. Aquí hay más Shy Guys. Por cierto. Esos Shy Guys aparecen constantemente. Ok. Aquí hay problemas desde luego. ¡Mira! ¡Qué miedo me dan! ¡Sácalos de aquí! ¡Ah! La cocina esté llena de... De engendros. ¡Ayuda! Ojalá mi hermanito esté bien. ¿Tu hermanito? Ah... Yo creo que sí está bien, ¿eh? Boing, 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 boing. Ah, ok. Bueno, eso lo dejaremos para después. Vamos a pelear con los que están acá. A ver, tú. Deja en paz la cocina. Ok, son dos. Bueno. Por cierto. Después de ver... Después de luchar voy a ver cuánto le falta malo para subir de nivel. Porque estamos haciendo muchas peleas, ¿eh? Y estos enemigos nos están dando mucha experiencia. Así que, bueno. Esperar a que, bueno... Esperar a que muera este bicho. Ok, Mario. Todo depende de ti. Gracias. Sí, nada más para ver cuánto le falta malo. Porque estoy seguro de que también le va a faltar poco. Algo me dice que le faltará poco. Catorce. Sí, le falta poco. Ok. Bueno. A ver, tú. Deja la mesa en paz. Ok. Otra vez dos. Bueno. Ay. Creo que voy a tener que ver en el video... Ya después de haber grabado en el video cuánta experiencia me dieron... Por pelear contra el Shirei. Porque, en serio... No vi cuánta experiencia me dieron. Aunque, bueno. Algo me dice que me dieron tanto. Tres. Tengo el presentimiento de que fueron tres. Igual que... Igual que cuando peleó con Dog. O sea, tres de experiencia. Es lo que yo supongo. Sinceramente. Perfecto. Perfecto. Gracias. Ay. Mi hijo está arriba. Se me fue elzando al cielo. ¿Le habrá pasado algo? Yo creo que no. Más bien pareciera divertirse. Qué miedo. Uf. Bueno. Vamos a... Vamos a combatir al Shirei. Perdón por arruinar de la diversión. Pero... Necesito tu experiencia. Tienes que... La experiencia. Tienes que ver en el video. Tienes que ver. ¿Qué es lo que no? Tienes que ver. 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 Otro fiesto, ok, y ahí ya no me queda más espacio Fuck Eh, ¿qué le vamos? ¿Qué podemos? Eh, tirar Eh, creo que tengo muchas setas Mmm, vamos a tirar Eh, yo prefiero curar más mi vida que mis flores Así que vamos a tirar el silope de miel De mayor serás como un Mario Ya verás, cielo ¡Sí! Ok Eh, te dejo Sigue practicando los saltos Bueno Vamos a ver dónde más puede haber problemas Bueno, aparte de aquí Pero yo creo que Eh, creo que ya fui por todas las casas Así que Eh, vamos a ver cuánto le falta a Malou Para subir de nivel 8, ok Tres batallas más y Lo tenemos, a ver Sí, como les dije anteriormente Estos chicas aparecerán constantemente Así que Tu un buen Un buen lugar para conseguir experiencia Eh, un muy buen lugar Vaya Malou Hasta que al fin mataste a un Shigai Saltarín, eh Te felicito Ok Ya vi que los Shigai Tienen como mínimo 30 de vida Porque con 25 no les pude 29 Con 25 más 4, 29 Sí Tienen 30 de vida Listo Perfecto Ay, ese 36 hubiese sido mejor Antes de Mario Te lo digo en serio Bueno Vamos a pelear con Este Tengo la sensación De que lo traspasé En serio Tengo la sensación De que lo he traspasado Pero bueno Ah, me va a tirar el fuego Ok Cuidado con el fuego Cuidado con Frollo Otra vez 4 Fuck Definitivamente Le voy a aumentar Poder físico a Malou Cuando suba el nivel Que le echo un croquet Con esta batalla Y una más Con esta batalla Y una más Voy a subir de nivel Así que, bueno A ver Tú vas a ser afortunado De morir En las garras de Malou De Mario Las garras Bueno, Mario no tiene garras En Los bilingos de Mario Y en Lo que sea que tiene Malou En los puños de Malou Se dan En los puños Flexibles Que se estiran como Bandas elásticas Y listo Perfecto Con esto Ya debería Haber subido De nivel Perfecto Malou Sube al nivel 5 Y le vamos a aumentar Poder Así es Sí, porque Está muy bajo De ataques Está muy, muy bajo De ataques Bueno ¿Qué les parece Si entramos al castillo? Y Más problemas Aquí también Hay Shagas Altarines Que vamos a Aniquilar Con nuestros Poderes De fontanero Con malvavisco Diagonal Rana Ok Me Dieron 9 Ok Para mí Que sigue siendo Insuficiente Sinceramente Pero bueno Oh, ok Lo mataste Te felicito Malou Te felicito Bueno Vamos a ver Por aquí Uy Ese todo Necesita Nuestra ayuda Perfecto 3 Ahora sí Sabré Cuánta experiencia Me dieron Ahora sí Voy a saber Cuánta experiencia Me dieron Por matar A 3 Fly Guys En una batalla De hecho Sigo pensando Que fueron Que fue 3 La experiencia Igual que Igual que Cuando peleo Con 2 Siempre Siempre voy a pensar Eso A menos Que haya Descubierto Lo contrario Y ok Mario está curado Excelente Ok Fuego Prolo Fuego Nunca me canso De ver ese meme Sinceramente Ok Ahora sí Momento de la verdad Vamos a ver Cuánta experiencia Me dan Por matar a 3 5 Ok Me dan 5 Listo Ya aprendí 5 Con 3 Me dan 5 Oh ok Me van a dar 5 Esta vez También eh Por cierto No sé por qué Pero presiento Que ya se están Empezando a A hacer largas Las peleas Pero bueno Como llevan 17 Llevamos 17 minutos La verdad No quería Avanzar Tanto Porque Sinceramente Yo Prefiero Hacer las cosas Hacer las cosas Lo más Ordenadas Posible Sinceramente Perfecto 12 Bien Bien Malo Bien Este es el tipo De ataque Que quería ver A ver Otro 12 No 9 Ok Bueno Entonces Mario Encárgate Tú Gracias Y Otro 5 De experiencia Ey Ya pasó Ya pasó Todo Maldito Guardia Vengo a salvarlo Y se va por patas Hacia la habitación No se lo merece A guardia Oh Ok Los bloques Están Disponibles Otra vez Bueno Los cofres Vamos a Vamos a conseguir Todo lo que hay ahí Perfecto Vamos a ver Que tenemos aquí Habrá algún J-Day Ah ok Aquí hay un Un show Que creo que es el guardia No No es mal que por fin No venga Encontré una moneda De oro Y es toda mía Oh Estaba en el show Quédatela tú Un pin Vigila ¿De qué tratará esto? Déjeme ver A ver Equipo Pin Vigila Previene el mudo Y el sueño Ok Por cierto No me he puesto Los accesorios Se me ha olvidado Ponérmelos Ok El pin Antídoto Previene el veneno Y el pin Vigila Previene el mudo Y el sueño Creo que prefiero No sé No sé La verdad No sé Mmm 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 De Timon Indro Tengo el cupo Más carácter de fuego Yo no fui Fue Teter Estoy cerrando El otro Para no ver Bien Antídoto Ok Bueno Vamos a ver En la otra parte Del castillo A ver Que podemos hacer Oh Otro Otro Shagai Ok No Son dos Bueno Perfecto No me hiciste nada De daño Y Malo lo ha matado Excelente Ok A 25 Vamos Un ataque Que sea Que cause Mínimo 5 De daño Estará muerto Gracias Muchas gracias No hay de queso Nomás de papa Ok Ya estamos llegando A 20 minutos Bueno Ya pasamos 20 minutos Ok Eso ha sido terrorífico Todos se esconden En el cuarto de la princesa Pues algunos No logramos escapar Espero que no haya pasado Ninguna desgracia Ah Uy Dios mio Tengo demasiado miedo Como para ignorarles Ah Ok Yo me encargo No se preocupe Señor Toad Ok Son tres Sabes que Vamos Vamos a usar Ah Ataca uno Va Bueno Vamos a usar Salto Salto Lo estoy diciendo Martillo Ataque normal Y Ah Con malo Podré Ah Matarlos De una sola A todos Con el relámpago Vamos a ver Espero que si eh Espero que si Eh 27 Bueno No pude Pero bueno Al menos Ataque a los dos en uno Así que Malo Es tu turno Depende de ti Mataré a este enemigo Gracias Ok Por cierto Podré Subirle a nivel Otra Una vez Déjame ver 30 48 Ah Bueno Tal vez si Si me tocan Batallas de tres en tres Suba de nivel Aunque no creo que sea En este video Que lo logre Porque bueno Ya después de Ir al cuarto A la princesa Dejo el video Ok Y de hecho Ahora que lo pienso Debería ver Cómo está el canciller Eh Debería ver Cómo está el canciller Aunque bueno Creo que Yo creo que el canciller Está bien Creo que Sabe cómo defenderse Es pedo Eh Mario Has vuelto a salvarnos Estoy en deuda contigo Y no me vas a dar Nada a cambio Señor Atrapado otra vez Ya me di cuenta Uy No tan rápido Colega Fíjate Ni siquiera Puede rebotar Y si saltamos Sobre su cara Pues si saltan Sobre mi cara No hay mayor diferencia Aún si los voy a matar Ok Fuego Uh Uno de daño Excelente Excelente Si que me ataquen De uno en uno Me siento súper tranquilo Ok Ah Pensé que lo había matado Fuck Uh Fallaste Ja ja Perfecto Listo Mario Has vuelto a salvarnos Estoy en deuda contigo Y otra vez me dejas Sin nada En serio No tienes ni un rasguño Gracias a Mario Claro Mario Has vuelto a salvarnos Deja de decir lo mismo Por favor Oh no El canciller está en la sala Del trono ¿Cómo? Que desastre Pero con la dulce de Mario Estamos a salvo ¿No? No lo dudes De ello no sé que pasa Si digo que Si le digo que no Pero bueno Allá vamos Allá vamos No Espera Espera un momento Toma esto La princesa se alegraría Si supiera que llevas algo suyo Otro tiesto Ok Vamos a quitar Tengo muchas setas Es que No sé si te da una seta Y bueno Vamos a ver Hmm Parece que hay muchos Estos refugeros aquí Suerte Mario Dale el duro Oh no El canciller Si ya sé que está en la sala del trono ¿Qué son esas cosas de ahí afuera? Ah Shy Guy Con un trampolín Bueno Con un saltarín No sé cómo se llama ese Esa cosa Creo que se llama un saltarín O algo así No estoy seguro ¡Qué miedo! No sé la cama de la princesa ¿Dónde están tus morales? Ah ¿Qué me acaba de pasar? Eh Menú Ok Me parece que me ha recuperado la vida Así que creo que está bien saltar sobre la princesa Bueno Vamos a dejar hasta aquí el video En el próximo episodio Veremos cómo está el canciller Así que espero que les haya gustado En la descripción del video Estarán Los links a mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Y también la biografía de mi canal Por si las quieren checar Ahí es donde aviso cuando subo un nuevo video Así que bueno Nos veremos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!